La mejor escuela de la vida es poder viajar. Próxima estación Esperanza. ¿Qué simboliza la esperanza para vos? Envíanos tu trabajo, cualquiera sea. Una poesía, una foto, un dibujo, una pintura, una escultura y participá del concurso. Si tu obra es la seleccionada, ganás un viaje siguiendo la ruta de Manu Chao. Y hay muchos premios más. Consultá las bases en www.matchmusic.com.ar Match Music, de tu lado del mundo. Enter, secure the access code. Access. Activate.